Marisa, que esto es muy fácil. Manu, quería comentarte una cosita. Aquí dice que hay que poner el horno a 200 grados. Sí, ya está. No, que había pensado que... Aquí pone que has de extender bien el chocolate. Hay un amigo, bueno, un compañero, que... Mamá, en la parte de abajo, que si no se quema por arriba. Oye, Manu, que hay un compañero del trabajo que se llama Óscar y he pensado en invitarle a cenar, en plan amigos, ¿eh? ¿Cómo lo ves? ¡Brutal! ¿Así? ¿Así de fácil? ¡Qué guay, mamá! Ya verás, Óscar te va a encantar. ¿Oscar? ¿Qué, Óscar? Masas frescas de hojaldre Casa Tarradellas. Como en casa, en ningún sitio.